5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos Todas las tropas desplegadas 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 Un aliado ha sido asesinado Trata de seguirme, si puedes Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble enemigo Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Finalizado La muerte no es nada comparada con mis creencias Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡He previsto tu destino! ¡Estrella! ¡Lucha de asetizados! ¡Finalizado! ¡Ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Las estrellas son mi paro! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Lucha de asesinados! ¡No! ¿Quieres bailar? ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Lucha de asesinados! ¡Un enemigo ha sido asesinado! Si tan solo pudiera olvidar el pasado Ningún secreto está a salvo de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.